Ansa Urbana espera poder llevar a cabo su proyecto de Novo Cartago. Ayer sus directivos mantuvieron una reunión con el equipo de gobierno municipal. Aseguraron allí los directivos de Ansa Urbana que se comprometen a presentar los documentos técnicos que requieran los técnicos del consistorio. El proyecto de Novo Cartago de Ansa Urbana parece que en principio continúa. Un proyecto que contemplaba de forma inicial la construcción de unas 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf en el entorno del Mar Menor, además de la puesta en valor del monasterio de San Ginés de la Jara. La pasada semana la Junta de Gobierno local paralizó un recurso presentado por la empresa promotora. Lo bloquea hasta que no entreguen al consistorio algunos documentos que reclaman los técnicos. Nosotros le dijimos que había un dictamen, había metido un recurso, recurso que como saben en la Junta de Gobierno pasado, acopiando los informes de los técnicos municipales, se había consensuado en que no iba a prosperar. Y bueno, ellos tenían la vía también de ir a los tribunales por ese recurso. Pero en principio dicen que no tienen ganas, no van a tomar la iniciativa de empezar, de volver a pleitear por diferentes criterios. Lo alargaría en el tiempo sin herida y no es bueno para nadie. Por lo tanto, bueno, pues parece ser que van a atender los criterios municipales, los criterios de los técnicos municipales, no de este alcalde que, como saben ustedes, no tiene criterios al respecto porque no soy urbanista, no soy arquitecto, ni soy urbanista. Y cumplir con lo que se les exige por parte municipal. Nosotros cumpliendo con la legalidad, cumpliendo con la norma y viniendo con todo aprobado de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues haremos lo que tengamos que hacer y daremos trámite a todas las licencias, a los actos reglados que vengan de la comunidad autónoma. Además de solucionar los problemas de documentación, ANSA Urbana también tiene que hacer frente a otras cuestiones como la económica, ya que está inmerso en un concurso de acreedores. A esto hay que sumar la investigación que la justicia está realizando para esclarecer, sin anteriores legislaturas del Partido Popular, las administraciones públicas cometieron delito en la tramitación del proyecto. El Plan Novo Cartago lleva aparejado la recuperación del monasterio de San Ginés de La Jara. De momento, lo que la empresa está haciendo en este sentido se limita a trabajos de consolidación del BIC.